Dejar establecido a un ciudadano que nos llamó hoy, oriundo de Gaspar Hernández, si mal no recuerdo la ermita, para producir una denuncia con muchísima contundencia y nos ha pedido iniciar la difusión de un audio que nos envió. Detrás del rumor no puede publicar un audio que nos envían formulando una denuncia. Detrás del rumor es un medio dirigido por un abogado que ha mostrado mucha determinación en enfrentar cosas y nos hemos jugado nuestra seguridad y nos hemos también jugado incluso nuestra libertad buscándonos problemas por defender lo correcto, a lo que nunca nos vamos a arrepentir. Continuaremos enfrentando lo correcto, no importa quién esté del otro lado, pero aquí hemos sido siempre muy claros, las denuncias tienen que venir a formularse aquí y si tocan el nombre de persona hay que demostrarle detrás del rumor que existe mérito para ser publicada. Por eso no vamos a colocar ningún audio, excepto solo colocamos audio cuando ya tenemos una investigación hecha y tenemos fundamento para poder sustentarlo. No se pongan bravos con nosotros, es que nosotros no somos un simple programa. Detrás del rumor se le llama el gran sentinela de la verdad de esta región. Y yo que conduzco este medio y que dirijo la mayoría de las investigaciones cuando no estoy al frente, estoy detrás, le puedo asegurar que detrás del rumor en la costa norte entera, sin duda es el único periodismo real de investigación que le dice la verdad al pueblo, que le plantea lo real o por lo menos hasta donde llegan nuestros conocimientos. Y nos sentimos muy satisfechos de que como plataforma somos una de las principales del país, del país, no de esta región, de esta región que estamos lejos de todo el mundo. Señores, vamos a continuar, vamos señor director, con atención al alcalde de Sosua, Wilfredo Olivense, vamos a las seis. En todos estos días hemos estado criticando la actuación de policía-alcaldía. Y lo hemos hecho porque a nosotros no nos gustan los aparatajes y las cosas preparadas. Nos gusta el adesentamiento de la ciudad, enfrentar lo que no está bien, ordenar la ciudad de lo que yo quisiera. Recibir de Wilfredo Olivense, alguien de quien siempre he hablado muy bien, somos amigos, creo que él también lo hace de mí. Eso no significa que no haya que traerlo aquí y decirle lo que haya que decirse. Pero tenemos que presentar esta información porque este tipo de hechos son los que dejan claro que el trabajo de tú perseguir a dos o tres vendedores o dos o tres personas que entran con una guagua anunciadora que ya existía una resolución antes incluso de Joseph Reidor, eso suba para el control del ruido y que yo estoy completamente de acuerdo con que esas guaguas que salen a comprar tiestos y cosas a las siete de la mañana, a las seis y media de la mañana compro hierro, compro cama vieja, compro qué sé yo qué, vacinilla también y te meten de todo ahí. Creo que eso no es para una ciudad, claro que no. Ahora, tampoco significa eso que de manera abrupta tú le abras puertas a la policía para que agarre a muchos de estos que no son buenos, que andan comprando tiestos y que en ocasiones se meten a otras cosas, pero hay otros que son gente decente y serio, que tú lo pongas en manos de las autoridades sin ello haber cometido delito alguno porque el entrar haciendo ruido per se a un ayuntamiento que no tiene una legislación clara en ese sentido no representa premio corporal como están haciendo y lo hemos dicho aquí. Ahora, esto me pasó a mí, lo que voy a presentar, cuando regresaba de Noti Suceso hoy una camioneta cargada de racimo de guineo, parece que los racimos vienen en una funda, entonces con la brisa las fundas plásticas se le iban a los racimos y era cayéndole encima a los vehículos y miren lo que me pasó a mí mismo mientras hacía una grabación para decirle al alcalde que esto hay que corregirlo. En las seis, miren las imágenes. Miren eso, miren, eso es una guagua que va adelante, miren, lanzando todo tipo de desperdicios a la calle, miren. Y en mi vehículo, nada más y nada menos, se enganchó una vaina de esa, miren, miren. Voy a dejar correr un chino para que ustedes vean, porque desde hace rato que viene esa vaina haciendo, y discúlpenme el término, haciendo estrago, volando ese pedazo de funda, no, 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 no. De esa guagua que ustedes están mirando ahí. Voy a dejar correr a ver si va a seguirse volando, porque definitivamente esto es un desorden, Una guagua que va como llena de guineo Que se yo Miren, miren, miren Casi generando accidentes de tránsito Miren Y miren aquí Es una vaina enganchada Que llevo aquí en mi Gipeti Lo he dejado ahí Lo he dejado ahí ¿Por qué? Porque, bueno Alguien tiene que decirlo Pero eso fácilmente se cae En una funda de esa Y se le enreda a un motorista Entonces hay un lío Con eso Miren, es una guagua Cargada de guineo Que barbaridad Estas informaciones Llegaron a todos ustedes Gracias a Óptica cristiana Una opción Para la salud De tu vista Miren Esto Sin duda que es Algo que hay que corregirlo Puede ser algo Que no sea intencional Pero la gran verdad Es que si tú Llevas una Camioneta Llena de guineos Y fundas Tú debes ponerle una lona Yo estaba Siguiendo Porque venía El hecho Y de un pronto Vino una funda ¡Fop! Y cayó sobre El El cristal delantero Y luego se Enganchó En el espejo Lateral Derecho Del vehículo Y bueno Entonces decidí Dejar correr Un video Para que la gente Puedan ver Porque esto Puede generar Un accidente Incluso para un vehículo Si una funda De esa viene ¡Pap! Y de improviso Te quita la visibilidad Porque cae Porque cae Sobre el parabrisa Delantero Tú puedes tener Un accidente En un vehículo Pero imagínate tú Si va un motor Detrás Y esto viene Y le cae en la cara Al motorista Eso es Un accidente seguro Entonces La persona Primero La persona Que hacen uso De este tipo De vehículos Para estos servicios Deben tomar Conciencia Para que no se metan En problemas Y las autoridades También La propia policía Nacional Cuando ve algo así Deben por lo menos Mandar a detener El vehículo Y decirle Señor Usted está Transitando Con una situación Que no se lo podemos Permitir De manera que usted Debe detenerse Arreglar esto Si quiere seguir Conduciendo De lo contrario Tendremos que detenerlo Tiene que ser así Nunca hemos pedido Que detengan a nadie Ni sancionen a nadie Por ejemplo La semana pasada Publicamos en este programa Un video Donde una usuaria Del transporte de Guaguas Río San Juan Puerto Plata Grababa un chofer Que iba comiendo Al mismo tiempo Y es verdad Eso está prohibido Es incorrecto Pero yo no Pedí que sancionaran Ese chofer Presenté el video Para que fuera Una situación general ¿Verdad? Que pudieran Todos los sindicatos De transporte Orientar a sus choferes Sobre esto Que no permitan esto Porque un chofer Distraído Puede tener un accidente Con un vehículo Lleno de gente Y después me enteré Que el chofer Me andaba buscando Quería hablar conmigo Incluso me dicen Que fue a Radio Puerto Plata El chofer Que quería una intervención No Yo no hice eso Para dañarlo Y debo decirle A ese chofer Que estando En el aeropuerto Internacional De Santiago De Los Caballeros Me encontré ahí Con el brother El secretario general Del sindicato El brother Me tocó el tema Hablamos brevemente Y ahí volví A pedirle al brother Que no sancionara Al chofer Que ese no era el objetivo Que el objetivo es Que todos los conductores De su sindicato Corrijan Que no hagan esto Porque esto Reclamar esto Es un derecho Que tiene el usuario Y no hacerlo Es una obligación Que tiene el chofer Porque lo distrae Deben aprovechar Para comer Cuando están en las paradas Y este tipo de cosas Y quiero hacer Esa puntualización Porque este programa No se diseñó Para hacerle daño a nadie Es posible Que muchas personas Se sientan afectados Con la verdad Absoluta Que presentamos En este programa Es posible eso Pero no lo hacemos Para dañar a nadie Si usted se metió En su lío Usted es responsable De su lío Y mucha gente Ha estado criticando Muchísimo Y han hecho Muchísimas especulaciones Sobre la salida De traer rumor De alta visión Hasta donde yo Conozco De manera personal Ni cometí Ninguna falta Ni ningún error Para que sacaran El programa Ni tampoco Conozco Que haya Ninguna situación Conmigo Yo lo expliqué Aquí Si la hay Y la sacaron Por alguna Situación Si sacaron El programa Por alguna situación Que tuviera Que tuviera que ver Con algo particular Al periodismo Que yo no lo conozco Ya eso Ya eso En algún momento Tendrá Tendrán que verlo En otros escenarios Pero no conmigo Yo no sé de eso Ahora Lo que sí está claro Es lo siguiente No importa Cuántos cuartos Tú tengas O tengas El otro O tengas El otro O todo el poder Que tenga Pedro Que tenga Juan O que tú seas El presidente De los Estados Unidos De la República Dominicana De Haití Lo que sea Si en detrás del rumor Cometiste un error Y llegó a nosotros Aquí se plantea Suceda lo que suceda Nosotros no No jugamos con eso Y ustedes lo saben Cambiamos de tema Pero nos quedamos En sosúa Con algo que tal vez No es igual Al tema que presentamos Pero que sí tiene Una especie De 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 coincidencia Sobre La necesidad Que todos plantean De corregir El puente Colapsado Sobre el río Camus Carretera Sosúa Puerto Plata Después de esto Ahí se vienen Presentando Una serie De cosas Rarísimas Yo mismo He fotografiado Vehículos Que se han quedado Atorados En En la barra Que han puesto Para Para evitar El cruce De vehículos Pesados Hemos Hemos conocido Que se ha caído Esa baranda Y que ha golpeado Personas Y una serie De cosas Entonces en esta ocasión Un colaborador De detrás del rumor Grabó un video Con algo muy peculiar Una dominicanada Diría yo Pero que yo se la quiero Presentar a ustedes Ilustrada por detrás del rumor Miren las imágenes No es una película Y no es un montaje Es el puente Sobre el río Camus En Cangrejo Puerto Plata Se trata Un trimotor De carga Que va con Una especie De 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 estante De hierro Algo así Encima Entonces esto Lo convierte En un vehículo Que no puede pasar Por el puente Pero que va Rápidamente Viene la inteligencia Del dominicano Le bajan El obstáculo El motor Alante Y los empleados Atrás O los acompañantes Atrás Esta es una realidad De las tantas Que podemos Conocer Dentro de ese Período De tiempo Que viene Afectada Esta parte De la vía Que comunica Puerto Plata Con Sosua Muchas son Las situaciones Que se han Producido ahí A raíz De que Las personas Algunos No advierten Nada Con relación A las señales De tránsito Por muchos Letreros Que haya Y otros Simple y Sencillamente Se las ingenian Para transportar Lo que sea En donde sea En un país Que usted puede hacer Lo que le da la gana Estas informaciones Llegaron a todos ustedes Gracias a Repuestos Cabaretti El más completo Y ahora También en Sosua Con esta nos vamos A una pausa Muy corta No se muevan Venimos de inmediato ¡Gracias!